¿Ahora sí? ¿O no? Sí, es Boca. ¿Es Boca? Es Boca, es Boca. Giramos la cámara. Acá está el señor Fede Tacón, un gran donador del canal. Ahí está, muchachos, ¿quieres hablar? ¿Estamos en vivo? ¿Otra vez en vivo? ¿Cómo les va? ¿Ya tiraste el resultado? 3 a 0, le dije. ¿3 a 0? ¿Gol es de quién? Del que sea, no me importa. Estirá el micrófono, David, si podés... ¿Acá el resultado? 3 a 0, sí. ¿3 a 0 también? 1 a 0. ¿Gol de quién? De Boca, obvio. ¿Cómo lo ves hoy al partido? Hoy ganamos, seguro. Ganamos por la gente, ganamos porque somos Boca, porque tenemos que ganar. Porque Boca, primero Boca, segundo Boca, tercero Boca. ¡Bien tened ahora! ¡Bien tened ahora, pol fin! ¡No! ¡ Colombia estuv Cupodo! No, me amarí la verdad. Me caí porque me amarí. Producción en vivo, eh Tenemos acá la salida de Román Ahí se vio a Juan Román Riquelme, el presidente de OCA David está con el teléfono, no quiere leerlos ¿Qué pasó Bolívar al final? Aparentemente sí, me encanta porque yo estoy respondiendo una pregunta y David responde otra Y no entiende que el audio va por el mismo lado Imagino que ya saben el lugar de donde ir a comer hoy y sábado Ah, hoy es sábado de la noche, güey Ay, yo lo siento como domingo No, hoy tiene que estar aquí No, no, me jodas ahora Querida Ah, ¿dónde está Marco Rojo? ¿Dónde está? Marco Rojo Ah, no vino Ah, no vino ¿No vino? ¿Es justo lo que se comenta? Bueno, no sé Si la info la chequeáramos todas, no podemos hablar Es una máxima del periodismo, ¿no? Sí, claro Como hincha del Fez y Justicia, hoy no se merecía perder ayer Y bueno, si es por merecimiento, ¿sabes qué, querido? Si mi abuela tuviera bigote, serías mi abuelo Claro, con la mejor cari, te lo digo, pero vamos a ser realistas La vi complicada La vinera, en un momento La vinera O si no, por la platea O si no, por la platea O si no, por la platea